Hola a todos, bienvenidos a Mondaparty. En esta oportunidad vamos a continuar con nuestro álbum Steampunk y en esta oportunidad tocaría la decoración. ¡Empecemos! Bien, como ya habíamos quedado en los vídeos anteriores, que si no los visteis, os lo dejaré abajo en la descripción todos los links para que veáis cómo forré las tapas y cómo hice lo que es la estructura interior. Bien, os dije que en este vídeo vamos a hacer la decoración y pasa una cosa, que el álbum me quedó así de petado. Anillas más grandes no hay, entonces lo que tuve que hacer es poner muy poquita decoración, así que solamente me basé en poner las fechas de las fotos porque si no se me iba a olvidar y simplemente en una de las páginas que estaba un poco vacía puse una decoración que, a ver si la encuentro, esta. Aquí había una sola foto, así que aproveché a poner la fecha y puse un troquelado. Y eso es todo lo que hice porque lo cierto es que si ponía más decoración, pues luego el álbum no me cierra y un álbum que no cierra, pues la verdad es que se ve bastante feo. Así que ahora lo que toca es hacer lo que es la portada, que aquí sí que le voy a poner una decoración chula. Y lo que voy a hacer es algo muy diferente a lo que estáis acostumbrados a ver en Scrap. ¿Por qué? Porque voy a utilizar estas placas que son para hacer figuras de Hammabit y voy a hacer algo similar a esto pero en otros colores, que esto es un marquito. Como veis es un marquito hecho con Hammabit. Voy a utilizar otros colores como este, por ejemplo, que es un color bronce y probablemente use negro y marrón. Aún no estoy segura porque lo voy a ir haciendo durante la marcha. Y luego voy a decorar con engranajes metálicos que tengo aquí un montón, que son todos diferentes y son muy muy bonitos. Así que os voy a explicar primero lo que voy a hacer. Y voy a usar esta cartulina de aquí como marca porque mi marco no puede ser más grande que esta cartulina y además tampoco puede ser tan pequeño para que me quepa esta foto que es la que voy a usar de portada. Entonces, tengo aquí mis dos plaquitas de Hammabit y una vez que tengo estos dos, porque va a ser un poquito más grande que usar uno solo, al menos en mi mini álbum. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a poner mi foto para tomar esta foto como referencia y voy a utilizar estos colores de bronce. Voy a coger unos cuantos, más que nada para hacer la referencia de la foto, que sería aquí, 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 y aquí. Esto sería lo que marcaría y delimitaría lo que es mi marco. Yo lo que voy a hacer es poner uno más arriba porque si no abajo no me llega a hacer todas las líneas que quiero hacer. Entonces, aquí lo que hacemos es simplemente poner Hammabit en todo lo que es este rectángulo que tenemos aquí. Una vez ya tengo mi rectángulo, lo que voy a hacer es rellenar algunas partes con estos Hammabit que son transparentes y voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer unas esquinitas y lo que voy a hacer es poner tres Hammabit justo, justo en la esquina. Esto también me va a ayudar a tener la foto un poquito más fija en el sitio cuando ya la ponga. Esto como son transparentes, a lo mejor en la cámara no se ven, pero están, o sea, son reales. Y ahora voy a poner de estos marrones porque como la foto tiene bastante marrón, pues le irán bien. Entonces aquí voy a poner dos líneas más y luego completo lo que es como si fuese una línea recta. Más o menos así. Así quedaría mi esquinita. Y hago lo mismo en todas las esquinas. En las esquinas, con el mismo color, voy a ir haciendo una marca que es desde aquí, que es como si esta esquina continuase. Si continuara, llegaría hasta ahí. Y lo mismo que si continuara esta línea, llegaría hasta aquí. Y lo que voy a hacer es como una especie de triangulito, por así decirlo. Esto lo estoy haciendo con el marrón. Y quedaría hasta aquí. Y luego continuaría haciendo todas las esquinas de la misma manera. Y así tendríamos nuestra esquinita. Ahora, lo que voy a hacer es rellenar lo que queda de rectángulo con jamabit transparentes. Y ahora que tengo ya todo el rectángulo, lo que voy a hacer es hacer otro rectángulo exterior, pero esta vez con bronce. Bien, aquí voy a hacer un cambio porque siento que me está quedando el marco un poquito oscuro. Y lo que voy a hacer es sacar, voy a utilizar una pinza, estos que puse aquí. Y aquí también voy a poner transparentes. Me van a coincidir con los otros transparentes, pero es que si no, me va a quedar esto un pelín oscuro. De esta manera, todos los bronce van a coincidir con los marrones. De esta manera ya tenemos nuestro rectángulo. Aquí, bueno, yo usé los colores que combinaban con mi foto. Lógicamente, si uno quiere hacer un marco, pues que combine con vuestros colores que más os gusten o cosas así. Yo la verdad es que podría poner incluso una capa más, pero lo que voy a hacer es poner aquí un par, más que nada para que ahí no esté tan blanco, por fuera, por lo menos. Aquí son 2, 4, 6, 8, 10, 12. Y aquí ya tendría mi marco terminado. Ahora lo que tendría que hacer es poner un papel protector encima, que puede ser este papel que es especial para jamabit, o con papel de horno también nos puede valer. Y una plancha. La plancha tiene que estar a temperatura media para que no los vayamos a quemar. Y siempre aplastando bien y ir mirando si están todos juntos. Una vez que están juntos, pues ya no hace falta más plancha. Bien, aquí lo que voy a utilizar es este papel de aquí, que me parece que tiene un poquito de... como si fuese un papel encerado. Esto me vino junto con estas mismas placas. Y lo que voy a hacer es poner la parte brillante hacia abajo para que me deje el marco con esa terminación así como un poquito satinada. Y voy a utilizar esta plancha vieja que es... vaya, es tan vieja que ya no tiene ni siquiera sistema de vapor. Y lo pongo aquí a temperatura media, que en este caso aquí sería a seda. Y como ya está calientita, lo que voy a hacer es simplemente ir presionando y tratar de presionar por todos los jamavits por igual. Y no levantar el papel hasta que vea que más o menos todos están pegados. Una vez que está más o menos listo, lo que voy a hacer es darle la vuelta. Y aquí con cuidado porque son dos placas las que tengo juntas. Entonces, doy la vuelta, quedó así, enterito. Voy a poner este otro papel encima y voy a seguir planchando por este lado para que me quede todo junto, pegadito. Una vez que esté todo pegado, tendríamos algo así. Y lo que voy a hacer es dejar este papel aquí, poner la cartulina que tenía encima y poner un libro para que enfríe, pero que quede con la forma plana y no me quede ni curvo ni torcido. Así que en un ratito, cuando esté frío, vuelvo. Una vez que está frío, ya tenemos este marco de aquí. Como veis, ya lo podemos manipular perfectamente. Y lo que vamos a hacer es elegir el lado que queremos poner hacia arriba. En este caso, yo el lado que pondré hacia arriba será este. Por lo tanto, voy a trabajar en este lado. He cortado un trocito de acetato que es del mismo tamaño de la foto. Y lo que voy a hacer es pegarlo encima para que me proteja la foto. La foto iría aquí. Por lo tanto, lo que voy a hacer aquí es pegar con un trocito de cinta de doble cara que es este de aquí, que es bastante finito. Este me parece que es de 3 milímetros. Y lo voy a poner al borde de todo, del acetato. Y lo voy a pegar al bordecito. Y una vez pegado el acetato, voy a hacer lo mismo con la foto. Voy a poner la misma cinta de doble cara que es muy finita por la orillita del todo y pego la foto. Y ya tendríamos nuestro marco con foto. A mayores he cortado un trozo de cartulina que esto lo voy a poner atrás para proteger la parte trasera de la foto. Pero aquí voy a ponerle cinta de doble cara un poco más ancha. De esta manera queda todo protegido. La foto no está pegada directamente al álbum sino que está protegida con esta cartulina y por el frente con el acetato. Y ahora sí lo que haríamos sería pegar el marquito a nuestro álbum. Y para ello lo que voy a hacer es utilizar un poquito de fuami adhesivo. Lo que voy a hacer es cortar tiras que van a ir justo por encima por encima de la cartulina. Y una vez que tenemos el marco pues voy a buscar los engranajes que le vayan mejor. Bien, una vez que tengo todo más o menos posicionado lo que voy a hacer es pegar. Voy a pegar estos chiquititos de aquí y voy a poner también un poquito a prueba este pegamento que son tan chiquitos y además como es en papel pues puede que este pegamento le vaya bien. Y voy a poner cada uno de estos chiquitos en las esquinas aunque me parece que este es más chiquito todavía. Sí, este otro es un poquito más grande. Y el resto de engranajes los voy a pegar con silicona caliente. Y así quedaría finalmente nuestro álbum terminado. Como veis es un álbum completamente steampunk. Además la foto que es así en tono sepia ayuda muchísimo. Además he realizado un cierre elástico al que en esta zona de aquí le he puesto también unos engranajes. Bueno, aquí está cosido. Aquí habría que ponerle un trocito de cartulina para que esto no se vea. Por ejemplo de hecho se lo voy a cortar ya y pegaría esta zona en la costura para que no se vea. quedaría así por dentro tendría que mantenerlo aquí para que pegue bien y no se salga y quedaría esta zona por fuera y como os dije al principio mi álbum es un álbum que está bastante petado de fotos entonces esto ayudará a mantener el álbum completamente cerrado y con un cierre a juego con todo lo demás. Y esto es lo que os quería enseñar. Como veis es algo muy diferente a lo que podemos ver por allí o en la mayoría de casos en donde todo es como muy floreado muy chavichic y muy así diferente. Esto sí que es diferente a todo lo que podemos ver por ahí. Así que nada espero que os haya gustado el vídeo si es así pues darle un like podéis suscribiros por aquí si aún no lo has hecho y aquí te dejo un vídeo que quizá no hayáis visto. Muchas gracias por la visita y nos vemos en el siguiente vídeo con más ideas y más tutoriales. Un besote chao chao